¿Qué mató a Laura Palmer? ¿En 1990? Esa era la pregunta que estaba en la boca de todos. Este terrible y enigmático asesinato da comienzo a una de las series más influyentes de la historia de la televisión. El agente del FBI, Dale Cooper, llega al pequeño pueblo de Twin Peaks para encontrar al asesino de la bella adolescente y todos los habitantes son sospechosos. Lo que parece ser un simple policial de Pueblo Chico Infierno Grande, en manos de David Lynch y Mark Frost, vira hacia el melodrama. Y a base de pura experimentación, humor negro y terror psicológico, termina convirtiéndose en una pesadilla. Con el correo de los episodios, la pregunta pasa de ¿Quién lo hizo? a ¿Qué está pasando? Y como todo sueño alucinatorio, tiene un despertar abrupto. La audiencia comenzó a empacientarse y la cadena obligó a Lynch a resolver el enigma. Para los creadores, la muerte de Laura Palmer era solo el punto de partida y no les interesaba demasiado el crimen, pero el público pedía gritos conocer al culpable. Una vez que se revela la identidad del asesino, en los primeros episodios de la segunda temporada, la serie comienza a decaer hasta su cancelación en junio de 1991. Al año siguiente, se estrenó en cines la película Twin Peaks Fuego Camina Conmigo, una precuela que se centra en los 7 días previos a la muerte de Laura Palmer. El film no fue bien recibido por los fans, ya que abandonaba el humor y la excentricidad que habían vuelto popular a Joe para contar una historia de incesto y abuso. 25 años más tarde, llegaría la tercera temporada. Aquí, el misterio de la chica asesinada pasa a un segundo plano y Lynch nos hace reflexionar sobre cómo la creación de la bomba atómica ha dejado a la humanidad con errores innombrables. Todo un viaje. Lo que pocos saben es que entre la película y la tercera temporada, el agente Cooper volvió al intrigante pueblo para investigar un nuevo caso. Twin Peaks Fuego Camina Conmigo recibió críticas mixtas y recaudó menos de la mitad de su presupuesto. Pero hubo un país en donde el film fue todo un éxito. Japón. El largometraje se estrenó en la tierra del sol naciente, antes que en los Estados Unidos, y llenó las alas, aunque dejó a los espectadores bastante perplejos. Esto no es lo que esperaba. No creo que disfrute el filme porque no entiendo la cosa. La serie había salido al aire el 31 de mayo de 1991 por WoWo, el primer servicio de cable satelital del país, y se había transformado en una obsesión nacional. Se organizaron funerales para Laura Palmer en varias ciudades, visitas turísticas a los Estados Unidos para conocer el pueblo en donde se filmaba la serie, e incluso se sacaban fotos envueltos en plástico en el lugar donde habían encontrado el cadáver del adolescente. Los espectadores nipones amaron la atmósfera de misterio y las historias complejas del show, contrastando la excentricidad de los personajes con las rígidas vidas de los japoneses. Diana, tengo una sensación extraña. ¿Es el murder de Laura Palmer realmente el final, o solo el principio? En cualquier caso, estoy absolutamente seguro que la clave a la solución de este rígido está hidden dentro de este filme. Hubo todo tipo de merchandising, libros, revistas, juegos de mesa y productos exclusivos para el mercado local, como un láser disc con el soundtrack visual, en donde la música de Angelo Badalamenti era acompañada por imágenes especialmente filmadas por un equipo japonés. También hubo un especial televisivo con entrevistas al elenco, analizando las pistas y el enigma del programa. La Twin Peaks manía tomó la isla por asalto y los actores se transformaron en verdaderas celebridades. En Japón, aman a los intérpretes occidentales y por un jugoso cheque, estos están dispuestos a dejar la decencia de lado para protagonizar comerciales de prácticamente cualquier cosa. It's pure. A diferencia de los Estados Unidos, en donde las apariciones de celebridades en avisos de televisión se perciben como intentos desesperados por obtener dinero, en Japón esta práctica se ve con buenos ojos y contribuye a la popularidad de la estrella. Arnold Schwarzenegger, Nicolas Cage, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Brad Pitt, Madonna, y hasta Maradona han filmado publicidades ahí. Cada uno cobró varios millones de dólares por su aparición y pusieron una única condición. Que solo salgan al aire en Japón. En 1993, Georgia Coffee, una compañía de café enlatado muy popular en el país, de la que es propietaria Coca-Cola, convocó a David Lynch para realizar cuatro comerciales de la marca ambientados en el universo de Twin Peaks. Tal vez no lo sepan, pero Lynch tiene una extensa carrera dirigiendo publicidad, con anuncios para Yves Saint Laurent, Calvin Klein o Giorgio Armani. El director de Terciopelo Azul dudó en aceptar el ofrecimiento, ya que sintió que podría arruinarle la magia al programa, pero fue convencido cuando le dijeron que solo saldrían al aire en Japón. Estos cuatro comerciales se filmaron después del largometraje, y cuentan una historia secuencial con personajes, música y locaciones de la serie. Nadie más indicado para protagonizar una publicidad de café que la gente de Dale Cooper. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. Kai Maglachan regresa con su más icónico personaje y encabeza una investigación para ayudar a Kent, un japonés que está en el pueblo de Twin Peaks buscando a su esposa Sammy, que está misteriosamente desaparecida. Son de la partida la hermosa e impronunciable Madsen Amick, como la camarera Shirley Johnson, Harry Goas y Michael Horst, como los agentes Andy Brennan y Hawk, Kimmy Robertson en el papel de la secretaria Lucy, y Katherine Coulson interpretando a la extravagante Dama del Leño. La aventura nos lleva desde el departamento del sheriff hasta la habitación roja en la logia negra, recreando con mucho detalle varios sets del programa. Cooper y Kent irán descifrando las extrañas pistas que van apareciendo, acompañados por la música de Angelo Badalamenti, y disfrutando de un buen café enlatado. Se suponía que al año siguiente, Lynch iba a dirigir una nueva tanda de comerciales, pero la compañía no quedó muy contenta con el producto y la canceló. Ellos querían que los avisos sean más tradicionales, pero ¿a quién se le ocurre convocar a David Lynch y esperar algo tradicional? 20 años después de estas publicidades, el director de Carretera Perdida empezaría a vender su propia marca de café. Y como se ve que la pasión cafetera corre por las venas de la familia Lynch, su hija Jennifer realizó un comercial para la marca, que es tan extraño y bizarro como las películas de su padre. Esto fue Haciendo Más Shampoo.